Viene el sabor, sonido bares y bandasma, el play de vino, locos de ese, de regreso, Viene el Guadalupe, viene el de Peyá, tú que estás en las alturas, cuida a los miliosos, en el cerro, de toda su travesura, Blanco, competen, la mano de San Cardenco, siempre bandasma, y dice, se bailan brincando y bailando, hay galos, primos mundiales, Díguez, y galos, lanitos tales, tenis, engoten, bailelo, Señor Juárez, llegó mi gotomanía, la maquinina es donde mi cumbia, osito cusicano, pato, patito, cholo, forever, Todos los payasos del amor, aquí presentes, con Panamá, Nenés Alechito, Padre de la Culebra, de la Cueva, Reynoso, Doncho, Guerra, Ducha, La Habana, Payasos, del Amor, Todos los malditos R.S., El Cacho, Estuara, Sonacas, Kimba, Maggi, Ganita, El Negrito de la Salsa, Dulcero Oficial de Bandasma, El Negrito de la Salsa, que se acaba la cajita, Kimba, Ingenito, Sin Rumbo, Pollo, Vario Bandasma, Increíble, poderosa banda, Momomanía Plus, Tony Veneno Perso, Don Gallo, Vicky Yana, con Mandama Baile, niños de la 16, San Gacheco de los Galapazos, y con Oxila, Beluso, Yocho, Corral, Perico, Chitarón, Coco, Chilascas, En Bruyana, Pichica, Vicky Pabaraoja, Baila a los pobres, en Bruyana, Cumbia, ¡Qué bonitas luces! Los machitos locos, Cumbia, Dragosa, Catecos de Ascales, ¡Esto sí que es! Cometiza, en Pablo, en el Montegracia, por acompañarnos, ¡Muereve, con tequila! Anden de morir, haremos historia, nos lleves de tu memoria, Refacciones de Atolí, Coyote Torito, Leónel Pandamazo, Desconocido San Miguel, Pollo Pulimoso, El Chacha, Pandamazo, La banda que nunca morirá, Memo Plus, La Lechito, El Borrega, El Sabrosito Mendeces, Sonido Fantástico, Alfredo Mendieta, Leoncita, De Cinsal, Matos Gracias, De Bellaco, De Ascales, Los Hicos Locos, Los Hicos Locos, Los Hicos Locos, El Mosco, Tierno, Lalo, Cochis, Nicho, Novenar, Los Hicos, Cumbia, Cumbia, Manita, Pado, Sur, 13, Humanita, Yamile, Pequeña, Correma, Un lápiz, imputado, No puedo escribir, Yo sin tu amor no puedo vivir, Cheli, Hasta Tebellán con las caras cuando pasó a la mola, Fai, Hispane, De San Tacho, Tles nau, Huacaco 60, Su amor y corazón a él, Mueve con la cuerva Johnny Samurai, Adiós.